Buenas tardes, somos el minigrupo del miércoles, aunque nosotros en un principio nos hacíamos llamar Llenaremos Estadios en nuestro grupo de WhatsApp, pero luego decidimos pasar a llamarnos Vaciaremos Salas, y ya vosotros juzgáis cuando nos escuchéis. Bueno, tenemos dos temas, vamos a empezar con Sunday Morning, un grupo mítico del Grand Round, que seguramente a ver se escucha muchas veces y está muy chulo. Que lo disfrutéis. Salas, y ya vosotros juzgáis cuando nos escucha muchas veces y está muy chulo. You're so close to life. What's up, the world's behind you. There's always someone around you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!